Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes del Colegio Etreme? Les habla la profe Paula y les mando un beso enorme y un abrazo. La cápsula explicativa del día de hoy de Educación Ciudadana está referida principalmente al concepto de ciudadanía. O sea, la idea es que ustedes puedan ver este video explicativo, que puedan descargar el archivo del manual de Educación Cívica de Nelly Musalén que está publicado en el aula virtual y que puedan desarrollar la actividad y enviarla en los plazos que están establecidos en el archivo. El concepto de ciudadanía no es algo nuevo para ustedes, nosotros lo hemos visto en años anteriores. Y en el capítulo número 2 de esta Constitución, artículo 13, se señalan las características del ciudadano. Y señala que son ciudadanos aquellas personas chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad, esto es 18 años, y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ustedes saben que la pena aflictiva se refiere a los tres años y un día. El ser ciudadano te permite, primero, poder votar y también optar a cargos de elección popular. Por ejemplo, la próxima elección, la que está más próxima a venir, es la del plebiscito, que será en octubre, primero en abril, ahora se corrió para el mes de octubre, y es para aprobar o rechazar una nueva Constitución para nuestro país. En relación al concepto de ciudadanía, tenemos que decir que el concepto de ciudadanía está ligado al concepto de ciudadano, y que en el diccionario, en general en los diccionarios, aparece la definición de ciudadano como aquella persona que es considerada como miembro activo de un Estado, que es titular de derechos políticos, y que está sometido a sus leyes. Por lo tanto, quiere decir que nosotros, como ciudadanos, debemos respetar las leyes que se han establecido para nuestro país. Establecer esta relación entre un ciudadano y la ciudadanía nos permite establecer un punto de partida en relación al concepto, y este punto de partida es la necesidad que ha tenido la sociedad de poder vivir en conjunto, y también respetar aquellas diferencias que existen entre cada uno de nosotros. En el Manual de Educación Cívica, en el Muzalem, se establecen tres acepciones o definiciones del concepto de ciudadanía. Una es la que nosotros ya habíamos señalado, y que es la que aparece en la Constitución, que señala que la ciudadanía es una condición jurídica y política. Entonces, está referido a que, al cumplir la mayoría de edad, y al no tener una pena aflictiva, nosotros podríamos votar, y me podrían, por ejemplo, elegir como para presidente de Chile. Yo a ustedes ya les he dicho eso. Ya tengo la edad. La otra acepción, que es la que en el Muzalem establece en su Manual de Educación Cívica, es que la ciudadanía es un derecho y una responsabilidad. Y aquí la autora señala que, además de nosotros poder votar por aquellas personas que nosotros creemos que mejor nos podrían representar para algún cargo, nosotros además debemos fiscalizar los actos que esa persona como autoridad política y pública está haciendo. Entonces, es un derecho y una responsabilidad. Yo asumo una responsabilidad de seguir a aquella persona y fiscalizar los actos de gobierno, por ejemplo. Y, por último, la tercera acepción de ciudadanía es la que señala que la ciudadanía es una convivencia con el otro. Y acá el concepto fundamental de este tipo de ciudadanía es que efectivamente nosotros convivimos con otro. Y en esa convivencia los conceptos de tolerancia, de respeto, de igualdad son fundamentales. De aquí, por ejemplo, Nelly Muzalem establece que es sumamente importante que las personas se organicen en organizaciones de la sociedad civil o, por ejemplo, en ONG, para poder dar solución a algunos problemas que a lo mejor el Estado no ha podido enfrentar. Entonces, el concepto de ciudadanía tiene distintas acepciones. En nuestra Constitución, en el capítulo 2, se establece esta acepción de ciudadanía como condición jurídica y política, pero no es la única acepción que existe acerca del concepto. ¿Ya? Un abrazo gigante para todos ustedes. Un beso y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Un abrazo gigante para todos ustedes.